En siete meses se concretará el cambio de administración del Poder Judicial, sin embargo la confrontación política que prevalece en Veracruz entorpecerá el proceso, advirtió Octavio Pozos Marín, presidente del foro del Colegio de Licenciados en Derecho. Recordó que permanecen vacantes 15 de los 30 espacios de magistrados y a su parecer la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia se encuentran secuestrados. Esos 15 cargos no pueden haber precisamente presidentes de salas para poder decidir, entonces ¿qué va a pasar con la administración del Poder Judicial? Se va a correr porque no va a haber presidente y el que está seguirá en función. Sobre la nueva denuncia en contra del fiscal Jorge Winkler Ortiz, dijo que deberá esperarse a que la Fiscalía General de la República integre la carpeta y determine sobre los hechos que se le imputan. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos dice que si una persona tiene conocimiento de un ilícito es obligación denunciarlo, como lo está haciendo el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública ante la Fiscalía General de la República. La misma tiene la obligación de recibir la denuncia, integrarla y en su caso determinar acción penal en su contra, o en su caso archivar la denuncia del no ejercicio de la acción penal. Consideró que el gobernador Cuitlava García Jiménez debe buscar asesores que lo ayuden a administrar la entidad. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.